¡Yo me pudro aquí, Chucky! Me estoy muriendo, Tiff. Ya veo. Llama cuando resucites. Ya habré salido para entonces. No, no voy a resucitar esta vez. Nunca más. No, me toca quedarme con los gusanos. Pasaré a mejor vida. Y todas esas estupideces. ¿De qué estás hablándome? Arruiné las cosas con Dambala. No puedo...